¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Virginia Camila y en este video voy a enseñarles cómo me hago el lavado nasal. En un video que les hice anteriormente, se los dejaré por aquí arriba, yo les expliqué mi experiencia, los resultados que había tenido haciéndome este lavado nasal, así que ahora les voy a enseñar cómo es que lo hago, para que ustedes vean que es súper sencillo, solamente haré eso en este video, va a ser súper, súper flash. Yo utilizo el kit de Nail Met, que es este, trae este envase, voy a ponerlo así, y aquí me indica la cantidad de agua que tengo que agregarle, o sea, aquí me dice que es hasta este nivel, bueno me pasé un poco pero es hasta aquí. Entonces, luego que lo lleno, tiene que ser con agua potable, agua destilada. También el kit trae unos sobres que tienen sal, tienen cloruro de sodio, y bicarbonato de sodio. Entonces, este sobrecito ya me dice la cantidad que necesita para esta cantidad de agua, dije cantidad dos veces, y yo adiciono entonces la sal aquí adentro. Si escuchan algo a lo lejos, con unos niños practicando ejercicio. Bien, ya está la sal aquí adentro, entonces, ok, boteé algo de agua, y lo agito, ¿verdad?, para que sea muy seria la solución. Y así de sencillo. Cuando ya esté todo mezclado, ahora no veo ningún resto de sal en el fondo, pues entonces vamos a empezar. Para esto, vamos a ver cómo lo grabo, que se vea bien. Primero me voy a amarrar el cabello, porque entonces lo voy a mojar, o en verdad no, pero me gusta amarrarlo, y también me quito los lentes, porque sí los puedo mojar. Entonces, nada, como les dije, miren, yo tengo que entrarme este, tengo que entrar agua por este orificio de la nariz, para que salga por el otro lado, y de esa forma limpiar esto aquí adentro. Y luego hago lo mismo con el otro orificio de la nariz. Entonces, aquí en este envase me indica la cantidad de agua que tengo que agregarle a cada nariz. Por ejemplo, a cada orificio. Entonces, miren aquí, donde dice 120 mililitros, ahí es donde, o sea, de aquí hasta aquí, para el primer orificio, y luego el resto para el otro orificio. Y ya, hasta le da las instrucciones de cómo hacerlo. Para que con este video quizás quede más claro. Miren. Ven, sale por la otra nariz. Ok, no puedo hablar. Tengo que continuar porque todavía me falta mucho. Pensé que podía hablar mientras hacía esto, pero no, no puedo hablar. Se me fue por la garganta. Suavemente, me retiro el exceso. Y ahora paso al otro orificio. Me sucedió una vez que me sacudí muy fuerte porque sentía que tenía algo y después tenía una incomodidad como en el oído. Así que mejor haganlo suavemente. Y puede ser que durante unos minutos se sientan todavía como congestionados. De hecho, creo que estoy hablando como un poquito ñata. Es que se dice. Pero esto, eso se pasa en unos minutos. Entonces, como les dije, suavemente, suavemente, en unos minutos van a querer sentir la necesidad de sacudirse de agua o lo hacen y ya puede ser que después de esa vez se sientan completamente limpios y van a respirar súper frescos. Vieron que es súper sencillo. Tienen que abrir la boca cuando lo estén haciendo porque obviamente no van a poder respirar por la nariz, sino por la boca. Pero no es más de ahí. Súper fácil. Cualquier pregunta me la dejan saber en los comentarios y si les gustó el video, suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!